Hace unos minutos Luis Castillo, habló con Rafael Mancilla Orbañanos, el nuevo presidente de la Comisión de Arbitraje del País. Gilberto Alcalá ya está con su pluma en mano para apuntar todo lo que va a venir con los árbitros. Estos hombres que no tienen dignidad, sí, estos hombres que no tienen unión, estos hombres que dejan que se pisoteen a su gremio como se les da la gana a los directivos, ¿o no? Sí, totalmente de acuerdo. Respecto a la unión, creo que no nomás es la cuestión de arbitral, ¿eh? Si vamos a los jugadores, si vamos a los técnicos... Estamos hablando de árbitros, después vamos a la otra unión. Por eso estoy hablando... Estamos hablando de árbitros. De todo lo demás, excepto. Estamos hablando de árbitros. Sí, no tienen unión, pero tampoco ningún gremio en este país, ni lo político, ni lo social, ni lo cultural, ni lo religioso, ni lo periodístico, ni nada. Nada. Tienen unión. Nada. Ahí partimos. Y lo otro, que son indignos, que merecen lo que les van a dar, también. Y dice así, y lo merecen también. ¿Pero qué tiene que ver los demás en la vida? Porque es que estás hablando... Es un reflejo del país. Es que estás hablando de una unión de los árbitros como si nada más en los árbitros no existiera la unión, Gerardo. A ver, si llegaran mañana... Es a lo que me refiero. Si llegaran mañana y nos dicen... A ver, si mañana llegaran... ¿Quiénes? Nuestros patrones. Aquí. Aquí. Y nos dijeran, a ver, mañana el programa lo tienen que hacer en boxers. Y tienen que cantar el gallinazo. Y tienes que hacerle así... No nos vamos a unir todos y nos vamos a ir al carajo. Sí, nos vamos a comer a la Tres Marías. Ah, bueno. ¿No tenemos unión? Sí. Entonces ya ves como si hay... No, no, no. Espera, espera. Vamos a escuchar a Mancilla. Mira, obviamente contento. Pero también sabiendo que es una gran responsabilidad, es un gran compromiso. Pero contento. Y con todos los árbitros, ahí platicamos. Y obviamente el compromiso es que el grupo está perfectamente bien. Primero tenemos que entender que el protagonista del partido es el jugador y no el árbitro. Es un compromiso que nosotros tenemos con la nueva liga. El incentivo de esta comisión va a ser la capacitación. No vamos a quitar gente. No sé si lo escuchabas hace rato. Todos los instructores que hoy tenemos son gente muy valiosa. Que le han dado mucho al arbitraje mexicano. Que se han capacitado para estar a la altura de las circunstancias. Yo no creo que esté en crisis, la verdad. Obviamente hay momentos malos, hay momentos buenos. Desaparece el ordenador y bueno, es una nueva manera de designar. Van a tener una remuneración fija. Que antes no tenían un sueldo fijo, que antes no tenían. Que nunca han tenido. Y la idea es que también ganen el variable en base a rendimiento. Pero estamos ajustándolo y cuando lo tengamos, se los haremos a ver también todos ustedes. ¿Todos irán a vivir al DF? Mira, es un proyecto a mediano plazo. No es inmediato. Queremos ver cómo se van dando las cosas. Los árbitros, lo platicó el presidente Compeán, los árbitros que el rendimiento, aunque viven fuera del distrito federal, tengan un gran rendimiento, pues no habrá necesidad de moverlo. Bueno, decía Rafa, el presidente Compeán y los árbitros que no se van a venir, por lo que yo entiendo, no van a venir a vivir de inmediato al DF. A corto plazo, dijo. A corto plazo, lo van a venir. Y que si, o sea, entonces es un castigo venir a... Pero mediano, no, no es que es un castigo. No, porque dice, los que estén actuando bien y viva afuera no tienen la necesidad de venir para acá. Entonces, ¿qué? Los deben de poner en regla acá. ¿Dónde queda Justino Compeán en este momento? ¿Justino Compeán en la federación? Él sí, yo. Por eso, pero... No, ya, chao, gracias a Dios, bye. Selección. Chao, Dios, gracias a Dios, bye. Señor, vaya usted de otro lado. A la federación, a hacer billetes con la federación. Con la selección nacional. Nada más. Aquí no tienen nada que hacer, absolutamente. Nada. Nada, no va a tener nada. No va a tener nada. Nada. Él tiene que seguir haciendo las cosas, la labor en concatámbra. Es un divorcio, digamos, deseo de María Justino Compeán. Totalmente diferente. Pero amigable, o sea, tienen custodia. Tienen custodia. Aquí están los nuevos cargos. Rafael Mancilla, Comisión de Arbitraje. Eugenio Rivas, Comisión Disciplinaria. Trabajaba con... El grupo de ahí de Sabater. De Sabater. Es con los que elegían los que analizaban los videos y ya sancionaban o no. El de Controversias, Víctor Garza, es el que también trabajaba con Rocha Vandal o no? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, todos son del mismo... Son los que estaban abajo, digamos. Sí. Los que realmente trabajaban, ¿no? O sea, como que no, el cambio no es... Y la comisión de apelación... Tampoco es que a los jefes los hayan quitado, ¿eh? O sea, simplemente los movieron. Los movieron. Reubicaron, ¿sí? Los reubicaron. No dijeron dónde a Arón Padilla, por cierto. A uno puede irse a la federación, va a ayudar a la selección nacional. O sea, él parece el que se va a ir a la federación con... Pero no es así como que si querías hacer un cambio radical... Ah, no, esto no es un cambio. ¿Tendrías que haber abierto a otros personajes este tipo de comisiones? Yo creo que sí, y comparto su opinión, pero hoy día creo que lo único que están haciendo es un movimiento de estructura, nada más. Otro problema que se les avecina. Pero está bien, ¿eh? La copa. La copa donde van a jugar, ¿cuántos equipos son en total? 28. 28 equipos. Se van a jugar 14 partidos entre martes y miércoles. Sí. De, obviamente, entre semana. Sí. 7 y 7. Durante seis jornadas. Seis semanas, digamos, ¿no? ¿Qué va a pasar con esto? ¿De qué? Los traslados. No, bueno, ¿y qué equipos van a ir? O sea, ¿no hay alguna regla? La esencia de una copa, la esencia de una copa en el mundo es una eliminación directa. Claro. En teoría, todos menos los que participan en Coca Champions. Estas son las ganas que se quedaron de hacer la liguilla en grupos. Es eso. Ellos querían hacer su liguilla en grupos hace, ¿qué? ¿Un año? ¿Dos años? Sí, la dirigió. Y después, por suerte, desistieron de esa mala idea. Es esto. Esto es una liguilla en grupos. ¿Vas a jugar y de vuelta? Sí. Esta parte de grupos, si ya después de la eliminación directa. De cuartos de final a la final es un partido. Por eso, pero no se eliminan. No, no. O sea, tú vas para aquí, América, Veracruz. Sí. En el Pirata Fuente y en el Azteca. Se van a eliminar hasta después de la fecha seis los que queden abajo. Claro, o sea, sí, por supuesto. Sí, pero sí. Aparte, son grupos, son siete grupos. Sí. Son 14 que se depositan otros dos terceros lugares. Exactamente. Sí. O sea, querían partidos y partidos a lo bestia. Va a haber partidos y partidos a lo bestia. Es que quieren llegar a ocho puntos de rating sumados. Necesitan más partidos para llegar a los partidos. ¿Sumados? Sí. Sí, 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 sí. Ocho por semana. De promedio, de promedio. No, de promedio no les da. No, por semana. Pero eso, ocho puntos tal cual. No, no, eso me parece una bestialidad. No, no, no. Esa vez, por Dios, un partido en América tiene 22 puntos de rating. Por eso. Pero, a ver, sumado, en general, así lo dijo, dice María en la tarde. Por semana. Al 2015. Por eso les estoy diciendo que las cosas... A ver, explícame qué son ocho puntos de rating a la semana. Por partido. Por partido. Mínimo. Sí, sí, sí. Eso es lo que tienen. No. No, no, no. ¿Te consta? No, 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 me consta, pero... Yo he visto los ratings, ¿eh? Si lo están diciendo... Los ratings van entre cinco, seis, hasta catorce, dieciocho, veintidós. Si están pidiendo ellos que el rating en porcentaje sea de ocho puntos... No, yo no creo que... No, no sé, no entiendo, entonces... A ver, tú sabes de... No has visto un méndigo rating en tu vida. No. Estoy diciendo que no llegué a ocho puntos. Mira, asistencia de cincuenta por ciento. El rating de ocho puntos por semana. Aquí lo puso tu directivo, ¿eh? Aquí lo puso tu gente. A ver, ahora jode. Bueno, está mal. Ah, no. Así dijeron. Que alguien me lo explique. Ah, eso. No está en el rating a ocho puntos. Y para ellos quieren que... No, es que actualmente... No, 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 es que actualmente hay unos partidos, como bien dices, tienen diecisiete puntos, pero hay otros que tienen dos. No, Gerardo, no es malo. Entonces quieren que al menos todos tengan ocho puntos. O sea, que cada partido tenga ocho puntos. O sea, habrá los de veintidós de la América. O sea, Jaguar es Morelia que tenga ocho puntos. Sí. Jaguar es Cholos. Sí, que tienen... O Jaguar es... No sé, León. Sí. O sea, tú crees que le va a llegar... Eso no se da con una estructura de liga, eso se da con una estructura de equipo. Eso se da gracias al espectáculo. O sea, por más de que te lo pongan un viernes, que sea lo único, que todos los demás canales te los pongan en barras. Ah, por cierto. Aumenta. Barras, así. Hablando espectáculo. Todos los demás canales te los pongan en barras. O sea, si sigues siendo un Puebla en contra de Querétaro, no te va a dar los otros puntos. Nadie le va a dar. Ni aumentar la cantidad de partidos, te va a ser más fanático del fútbol. O sea, te va a pulverizar más el fútbol. Te va a pulverizar más el fútbol. A ver, 14 partidos. Sí. ¿No? 14 partidos martes y miércoles. ¿Cómo los vas a acomodar? 7 y 7. ¿No? Vale que sean 7 y 7. Ahí está un calendario, ahí ya lo tenemos. 7 y 7. ¿Vale? ¿Cuántas cadenas de televisión se necesitan para transmitir estos 7 partidos en vivo? Se necesita Televisa Azteca, ESPN, Fox, TNC Deportes. Ahí van 5, eh. El canal 5 y el canal 9 y el canal 7. Sí, sí. Se va a pulverizar esto, perdóname. Pues sí, pero ellos están pensando, no que nosotros lo hayamos propuesto, ellos están pensando en eso. No, 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 yo lo estoy analizando. Por eso. Pero ellos sí lo creen así, que con eso. A ver. Yo no creo que tengan la... Y esto de 8 puntos de rating, de ahí está. Máximo que quieren hacer dos torneos arriba. Por año. Así viene. Para que tenga 8 puntos de audiencia, tienen que dejar de contratar técnicos timoratos. Tienen que dejar de tomar... Bueno, pero ya dijo de ese maría que... No, yo lo sé. Pero también podría poner candados a los extranjeros. Que no lo hizo. O sea, dijo de ese maría que no, que el espectáculo sigue siendo de los equipos, que ellos no tienen que ver nada con el espectáculo. Y tiene razón de eso, tiene toda la razón. Pero el problema es que no dan espectáculo. Dicen que pusieron a la Volpe, Hugo, en la primera jornada del campeonato, porque no sabemos si van a durar la jornada 14. Bueno, eso sí. Y en la Copa. Y en la Copa los pusieron también en el mismo grupo. Ahí estaban. En fin. Pero en fin, es un ida y vuelta, pero al final son puntos. Sí. Y después ya en cuartos, semiseminal, ahí es... No, y además es eliminatoria directa. Ya ni siquiera es eliminatoria directa. Y si es en la cancha de la... Si pasa uno de Liga Ascenso, va a la cancha de Liga Ascenso. Eso está bien. Y si llega a la final, también es en la cancha de Liga Ascenso. Y si quisieron copiar un modelo europeo, ¿por qué no hacerlo en eliminación directa? ¿No pudo ser más interesante? Yo creo que... No. Me parece demasiado... De todos lados. A mí me parecen anunciados partidos y me parece demasiado barato el ganar dos torneos de Copa en un año. Exacto. O sea, debe ser un torneo de Copa sin eliminación directa. Ah, y el rato va a venir el teatro de canciones, ¿no? Empiezas con la primera ronda de 32 equipos. A mí me parece... O de 64 equipos y metes en la Liga Ascenso. No hay 64 equipos, si hay 15 en la Liga Ascenso. O sea, 32 equipos, 16, 8, 4, 2... Una división de victoria, exacto. Y pum, vámonos. Sí, o sea... Ahora, va a haber dos partidos los viernes, ¿no? Sí, sí es la idea. Uno el domingo a las 5 de Atlante, va a jugar el domingo a las 5 de la tarde. Eso es lo de menos. Chivas. Yo digo el viernes. Chivas va a jugar el domingo a las 5. ¿Qué pasa? A ver, yo una vez le voy a poner la CONCACAF, que odia a la Federación Miquel de Fútbol, que la odia la CONCACAF, y no tolera la CONCACAF Champions, va a jugar Tigres el jueves contra el DC United. Sí. Y después le toca el viernes jugar contra Morelia. En teoría, las veces que ha pasado ahora, porque Morelia... Se va el domingo. Se iba el domingo. Ah, entonces no van a jugar los viernes. O sea, van a jugar los viernes nada más cuando pueda. Cuando se puede, es correcto. ¿Cómo se ha hecho hasta hoy? Y se va a seguir haciendo, ¿no? Así se ha hecho cuando están los jueves, o viajan a Sudamérica y luego los pasan los partidos los domingos. No, a Sudamérica ya los tiraron a la basura. No, dicen eso que no. Eso lo pregunto para allá. Van a encontrar una manera de ensanchar el calendario, no sé a qué se refiera, pero que no, que Libertadores de Trama se refiere. Hoy tenemos a un genio llamado Derecho de María que está organizando. Que va a ser años de 64 semanas. No, 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 lo único que sí pueden hacer es que la Ligia se juegue fin de semana y fin de semana, y no se jueguen tres semanas ya. Y ahí corta. Para dar oportunidad. ¿Pero cuántas semanas necesitas? Normalmente tres semanas más, tampoco es cierto. O sea, 17 semanas de Liga. Metes una jornada doble. Esa es una buena decisión, ¿eh? Esa, mandarla a la semana. Pero con cuartos jueves tú tienes. Esa es mi idea, no sé si la tengan ellos. No, ellos no la van a hacer así, ahí la van a hacer como la tienen. Una jornada doble, digamos, por torneo. Porque me parece que en esta hay... Son tres meses, Tocayo. Pues son 16 semanas. 16 semanas. En fecha FIFA se iba a respetar esta semana. Son 17 semanas. 17 semanas. Más seis de Ligia. 17 semanas son 4 por 3, 12. 4 por 4, 16. Son cuatro meses. No, bueno, 17 semanas más seis de Ligia. Sí. Son 23, son 46. Metes una jornada doble en enero. ¿Solo hay seis semanas de descanso? Metes enero y febrero, dos jornadas dobles. Y con eso puedes hacer la Ligia. Son tres semanas en diciembre y tres en verano. No, pero no lo haces así en diciembre, porque en diciembre no tienes problemas. Lo haces nada más en el campeonato de verano. Bueno, a mí se me hace demasiado. Yo pensaría mejor. Si quieren ir a la Copa Libertadores, si no, pues no. A ver, me voy a jugar contra Correcaminos, o contra Lobos Boab, o me voy a jugar contra el Vélez Argin. No, pero hay que recordar que los equipos que estén en la Copa Libertadores o en la Copa Champions no van a participar en... No, no, no. No, no, en la Copa Champions no más. Bueno, en la Copa Champions, pues. En la Libertadores no han dicho nada. Nada, nada. Por eso no han dicho nada, pero algo parecido irán de hacer, Gerardo. Y antes... Sí, y la Liguilla. Déjame la Copa. En la Liguilla estoy de acuerdo. ¿Cómo dijo que hicieron a ensanchar las semanas? Seguimos sacando conclusiones de algo que hoy no quisieron decir, hoy no dieron nada. O sea, hoy, insisto, se pierde una gran oportunidad de hacer algo. En el cuaderno... Ah, no, güey. No seas malo. No, sí se pierde la oportunidad. No, no seas malo. El nuevo jefe del fútbol mexicano estuvo con Chirinos hace algunos momentos. Vamos a verlo. Hoy hemos iniciado todo un concepto nuevo para mejorar nuestra liga, para mejorar nuestro fútbol. Siempre pensando en dos valores fundamentales. Lo más importante que tenemos es la afición. Tenemos que trabajar para que su percepción del fútbol mexicano crezca. Y tenemos que reconocer que los verdaderos protagonistas son los jugadores. Y si logramos hacer una combinación de factores y de situaciones y de cambios alrededor de estos dos pilares, creo que estamos caminando o empezamos a caminar en el sentido correcto. Tenemos metas puntuales. Las hicimos públicas. Y que de lograrlas, pues eso finalmente repercute en cada uno de los clubes, en tener mayores entradas, mejores recursos y seguir invirtiendo en el fútbol. Y en ese sentido es un esfuerzo que tenemos que hacer todos porque el objetivo lo vale y que al final del día, si lo hacemos de forma correcta, tendrá beneficios individualmente para los clubes y colectivamente para el fútbol mexicano. Hay un grupo de trabajo que trabajará 100% los 7 días de la semana en el desarrollo del proyecto de las ligas. Y habrá otro grupo que se queda en las responsabilidades federativas. Lo que hicimos en nuestro código de ética es precisamente retratarnos a toda la familia del fútbol en estos valores que nos rigen, en estos valores que tienen que ser nuestra punta que nos sostiene y que tenemos que ser capaces de mantenerlos y ejecutarlos. Para los medios de comunicación simplemente tenemos respeto, apertura y encontrar una mejor y más creciente forma de comunicarnos con ustedes porque a través de ustedes llegamos a nuestro objetivo que son los aficionados. Todos los que forman parte de esta familia del fútbol tenemos claro cuáles son nuestros valores y tenemos claro que los tenemos que respetar y aquel que viole o que no respete esos valores será sancionado. En la fase final, en las liguillas, tú sabes que la regla era que el marcador global prevalecía y en ese caso el equipo que había terminado arriba en la tabla de posiciones avanzaba. Ahora lo que hicimos fue tocar tantito el tema del marcador global y darle un valor al gol de visitante. ¿Para qué? Pues para generar un mayor espectáculo y un mayor nivel de competitividad dentro de la liguilla. Bueno, aquí algunos puntos, los nombres van a ser, ya lo sabemos, la liga MX y el ascenso MX. Y aquí ya todo se va a llamar también MX. Sí, todo se va a llamar MX. T-Seportes Total MX. Mi correo termina con .mx, el tuyo también. Sí, también. Pero ganas el torneo de copa, la liga ya volverá contra el gol de visita. Ahora, ¿no se habla, Zamora, tú que has estudiado más esto de la posición de la tabla ahora, verdad? No. O sea, ¿ya no te da ninguna ventaja a ser líder general? Sí, sí, sí. Cuando se empata en el marcador global de visitante pasa el que mejor... A Chihuahua. ¿Cómo? ¿Cómo? Cuando yo tuve los mismos goles de visitante que tú, está tan fácil. O sea, que de uno a uno en la treca, tú me vas a ir de visitante y me metes tres. O sea, con el empate, cuando te pasan por completo. O sea, y el marcador global está seis, seis. Tres, uno, uno, tres. Tres. ¿Sí me explicó? Exactamente. Tres, uno y uno, tres. Ok, pero si juega el octavo, América, contra Santos, uno. Quedan en el azteca... Tres, uno y dos, cero. No, uno, cero. Dos, cero, favor, América. Es que es ese. Es uno y luego dos, cero. Entonces el gol de visitante... Dos, cero. Sí cuenta. Pero cuando meten los mismos goles de visitante y empatan, se van... Dos, cero, ganan en América y van a torneo de visitante. Avanza, avanza. ¿Pasa el América? Sí, porque mete un gol de visitante. Pasa el gol de visitante. Ya sí, hay igualdad también. Si es uno, 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 pasa el mejor clasificado. Entonces sí, pasa el mejor posicionado de la carrera. Comentarios, comentarios. ¿Tienes comentarios o ya ni los puedo ver? Ya no tengo comentarios, tú. Dice Jacel, de esa parte va arriba. Gracias, muchas gracias. Beethoven Guerrero. Gerardo, ¿cómo puedes saber a quién compra Cruz Azul y cuáles son sus prospectos? Todavía no sabemos. Hay que esperar. Hay que hablar. Se hablan de nombres. Miércoles y jueves ya está todo. Podemos decir, porque todo el mundo se pasa diciendo ahorita, ¿no? Quieren ganar la exclusión. Hasta Bonanote, que ya estuvo Bonanote. Que de Nigris ya no, que ya no se hizo nada Monterrey. Mejor hay que esperar y ya cuando estén los movimientos, nos analizamos. ¿Qué coño nos importa de esto? Así que decir, vamos a Bonanote. La directiva de Monterrey dijo que solo van a cambiar de Nigris por Messi. Sí. Sí, y fíjate que estaba Tito Villaloba pensándolo. Miguel González.